¡Xa la 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 la! ¡Oh oh oh! ¡Xa la 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 la! ¡Oh oh oh! ¡Concepción Arena! ¡Concepción Arena! Concepción creció dentro de una familia, educación tradicional de señorita. Pero ella era especial, quería estudiar, ir a la universidad. Ese sitio no es lugar para mujeres, me dijo su madre así que ni lo pienses. Hasta que un día lo intentó, pero no consiguió de la puerta pasar. Se le ocurrió vestirse como un hombre, se cortó el pelo y se puso un bigote. Y el curso empezó hasta que un error descubrió la verdad. Porque en el examen la mejor nota de la clase es para premiar a Concepción Arenal. Las mismas oportunidades, hombre y mujer son iguales, bailando al compás para lograr triunfar en igualdad. Concepción sacó la puntuación más alta, el récord les permitió seguir en las aulas. Y al fin llegó a ser la primera mujer universitaria. Justicia e igualdad fueron sus desafíos, pero nadie quiso publicar sus escritos. No tuvo más remedio que usar la firma de su marido en su lugar. Sus teorías fueron tan geniales que recibieron un premio importante. Y al ir a recogerlo se desveló el secreto y la gente la admiró. Un 10 en el examen, la mejor nota de la clase es para premiar a Concepción Arenal. Las mismas oportunidades, hombre y mujer son iguales, bailando al compás para lograr triunfar en igualdad.